Donald Trump firma una orden ejecutiva que politiza el servicio civil. Amigos de Noticias de Hoy, te invitamos nuevamente a que te suscribas a nuestro canal. Te pedimos que participes en la caja de comentarios. También te recordamos que realizamos encuestas diarias referentes a la política de Donald Trump. Sin más demoras, comenzamos. Donald Trump firmó una nueva orden ejecutiva que advierten los críticos que politiza el servicio civil de carrera federal. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que parece brindarle a él y a las personas asignadas por su agencia más libertad de acción en la contratación y despido de empleados federales considerados desleales. Una medida que, según los críticos, politiza el servicio civil y podría llevar a que los funcionarios de carrera sean expulsados por razones políticas. El presidente ha vilipendiado a algunos funcionarios de carrera como el Estado Profundo durante su mandato y ha tratado de librar el gobierno federal de las personas que considera anti-Trump. Los críticos advierten que la orden permitirá al presidente llenar la fuerza laboral federal con sus compinches y revertir el país en un sistema de saqueo. La orden ejecutiva emitida el miércoles creó una nueva clasificación de empleos federales titulados anexos F para los empleados que prestan servicio en puestos confidenciales determinantes de política, de formación de políticas o de defensa de políticas. Normalmente no cambian durante una transición presidencial, la Casa Blanca dice que la directiva dará a las agencias federales más flexibilidad para contratar empleados del anexo F, pero también podría eliminar a los trabajadores de bajo desempeño de estos roles sin pasar por un largo proceso de apelaciones. El rechazo fue feroz. El sindicato más grande de los empleados federales calificó la orden como el debilitamiento más profundo del servicio civil en nuestras vidas. A través de esta orden, el presidente Donald Trump ha declarado la guerra a la administración pública profesional, dándose a sí misma la autoridad para llenar el gobierno con sus compinches políticos y prometerá su lealtad inquebrantable a él, no a Estados Unidos. Evert Kelly, presidente de la Federación Estadounidense de Pleados del Gobierno, dijo en un comunicado, Al apuntar a los trabajadores federales cuyos trabajos involucran políticas gubernamentales, las implicaciones de este orden en el mundo real serán desastrosas para la salud pública, en medio ambiente, la defensa de nuestra nación y particularmente todas las facetas de nuestras vidas. Max Stier, el director de la Asociación Sin Fines de Lucro Partnership for Public Service, que busca arreglar el gobierno, argumentó, Ser capaz de colocar cualquier número de puestos profesionales existentes en este nuevo anexo F, no solo desdibuja la línea entre la política y la competencia neutral de la carrera de servicio civil, lo borra. La orden ejecutiva de Donald Trump también despojaría a ciertos de miles de trabajadores federales de sus derechos y protecciones al debido proceso, según Kelly. Pero si bien la orden tiene como objetivo facilitar la renovación de empleados por desempeño deficiente, la Casa Blanca dice que la orden prohíbe ciertas acciones del personal contra los empleados de Schedule F, incluidas acciones basadas en la afirmación partidista del empleado, otras medidas protegidas características o por el estado del empleo como denunciante. Según la Casa Blanca, la orden no afecta al servicio ejecutivo señor, los empleados superiores sirven justo debajo de los nombrados presidenciales. El presidente interino de la Asociación de Altos Ejecutivos, Bob Cursey, dijo en un comunicado el jueves que la orden ejecutiva no es más que propaganda destinada a promover el mensaje de que los trabajadores federales de carrera son corruptos y no están dedicados a servir a todos los estadounidenses por igual. La directiva también cambia la contradicción sobre los roles de servicio competitivo, que es la mayoría de los puestos de servicio civil, servicios exceptuados. Cursey dijo que la orden va en contra de la investigación y el liderazgo de grupos de buen gobierno que abogan por una fuerza laboral cada vez más competitiva y basada en el mérito. Y en cambio, inyecta a la fuerza laboral puestos vinculados a vagas métricas de desempeño basadas en puntos de conversación políticos. Los demócratas del Congreso condenaron la medida, diciendo que el objetivo de Donald Trump es expulsar al principal experto en enfermedades infecciosas del país, el doctor Anthony Fauci, a quien ha criticado durante la pandemia de coronavirus. Los ataques de este presidente a nuestra fuerza laboral federal continúa parece claro que quiere poder despedir al funcionario de carrera ejemplar como es el doctor Anthony Fauci y a aquellos en la comunidad de inteligencia que basan sus servicios al pueblo estadounidense y no a Donald Trump, dijo el senador demócrata Mark Warner de Virginia, miembro del alto rango del Comité de Inteligencia del Senado. En un tuit, la representante demócrata Don Beyer de Virginia, que presenta al mayor número de trabajadores federales, dijo que el Congreso buscará remedios legislativos a la alta orden presidencial. La orden, que lleva menos de dos semanas antes de las elecciones y con una fecha límite para una revisión preliminar de qué posiciones debe designar como anexos F el día antes de la inauguración presidencial, podría rescindirse si el candidato presidencial demócrata Joe Biden. Donald Trump ha impulsado durante mucho tiempo la conspiración de que existe un estado profundo incrustado dentro de la burocracia gubernamental que conspira contra él. Desde su absolución del juicio político, Donald Trump estaba ansioso por pulgar su administración de funcionarios que percibe como anti-Trump y, en cambio, instalar funcionarios que previamente le habían demostrado su lealtad. En febrero, el jefe del personal de Donald Trump, John McKinnon, dijo a los funcionarios de la agencia que estuvieran atentos a los empleados desleales a Donald Trump y esperaba cambios de personal y movimientos en todo el gobierno, lo cual fue informado por primera vez por Axios. La orden ejecutiva de Donald Trump, sin embargo, se ganó el elogio del principal republicano del Comité de Supervisión de la Cámara, quien argumentó que Donald Trump está cumpliendo su promesa de drenar el pantano. Nuestros padres fundadores nunca imaginaron un gobierno federal masivo, no electo e irresponsable con el poder de crear políticas que impacten la vida cotidiana de los estadounidenses, dijo el representante James Comer de Kentucky, en un comunicado, agregando que quiere funcionarios públicos que realicen políticas puestos para rendir cuentas al presidente. Eso es todo por ahora, no olvides dejar tu comentario y suscribirte. Hasta el próximo video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.